La búsqueda de la niña hispana Dulce María a la vez de cinco años llegó a su séptimo día este domingo tras una vigilia realizada el sábado por la noche en el parque Brillenton City Park, mismo lugar donde la menor desapareció el pasado lunes. Cientos de personas encendieron sus velas y acompañaron a los familiares de Dulce María, en especial a su madre que en medio del llanto habló con los asistentes. Ya han pasado cinco días desde que se desapareció y solo le suplicamos a la gente que si saben algo vayan a la policía. La recompensa por alguna información para localizarla aumentó a 35 mil dólares desde el viernes y ayer el canal Fox 29 anunció que un empresario en redes sociales había ofrecido otros 30 mil dólares a quien ayude a dar con el paradero de la menor. Este domingo las autoridades recorrieron el parque nuevamente con tres testigos del hecho, quienes recrearon minuto a minuto los últimos momentos en que vieron a la menor que se columpiaba en el parque y que estaba a solo 30 pies de su madre cuando desapareció. La policía estatal de New Jersey emitió una alerta a Amber para Dulce María la madrugada del miércoles, después de que los investigadores entrevistaron a personas que se encontraban en el área en el momento en que desapareció. Según esas entrevistas, los detectives creen que Dulce María fue tomada por un hombre no identificado, de piel clara y posiblemente hispano, quien vestía una camiseta negra y pantalones rojos con zapatillas de deportes naranjas. Fue descrito como un hombre de 5,6 a 5,8 pies y de contextura delgada, con acné y sin vello facial. Weg McRae dijo que la investigación los llevó a un lugar donde solo queremos hablar con el hombre descrito. Están investigando la posibilidad de que la persona que tomó a Dulce María puede estar en el estado o en otro lugar del país. Apuntó que el público debe estar al tanto de cualquier cambio de comportamiento que observen en las personas cercanas a ellos, incluidos los cambios repentinos en las apariencias, los planes o los vehículos. Weg McRae enfatizó que la policía estatal, su oficina y el FBI no están interesados en el estatus migratorio de nadie de quien quiera ofrecer alguna información para localizar a la niña. La angustiada madre mencionó en un momento que no había comido durante 36 horas por la desaparición de Dulce María y que las personas, incluido un voluntario de la búsqueda, le habían dicho que no se estaba volviendo lo suficientemente loca, según reseñó el Philadelphia Incare. La abuela de Dulce María se dirigió al público el jueves, rogándole a cualquiera con información que se presente. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.